Buenos días a todos ustedes, María Fernanda. Un honor de nuevo estar a la par suya hoy también. Muchas gracias por la introducción y recordándoles a lo que decía Mari también, lo del ancho de banda, ¿verdad? Que a veces puede ser que por ahí se quede un poquito pegada la imagen o el audio, pero bueno, es parte de lo que estamos viviendo ahora. Bienvenidos. Bienvenidos, buenos días. Buenos días y un gusto de ver a estar este martes maravilloso con ustedes conversando sobre este tema, el cual vamos a iniciar o vamos a trabajarlo empezando con una historia, con una historia que me encontré por ahí y que creo que es una historia que nos va a ayudar bastante a ilustrar el tema de hoy. Igual voy a compartir brevemente la pantalla para que la tengan ahí y tener presente el título, que es una persona con alta autoestima. Es el que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de nuestra amiga la autoestima. Esa amiga tan chineada que tenemos a veces, ¿verdad? Y que de pronto nos traiciona a veces o nosotros mismos nos la hacemos traicionar. Voy a contarles esta historia. Es una historia pequeña, pero muy, muy poderosa. Y me gustaría que usted tiene la posibilidad de enfocarse en lo que va a escuchar y hasta por qué no cerrar los ojos e imaginarse con su poderosa imaginación todo lo que va a escuchar sería genial. Si no, pues entiendo que algunos estemos en espacios de trabajo colectivo, entonces sea un poco más difícil hacer este ejercicio. Pero entonces póngale mucha atención a la historia para que realmente la disfrute. Una vez terminada la historia, vamos a ya entrar en teoría. Y eso sí, le voy a pedir que una vez que terminemos la historia también, nos comente brevemente por el chat qué le pareció la historia. Ok, le vamos a iniciar con una historia que se llama La sequía. Dice así. El día convenido, llegaron muy puntuales al servicio. Cuando la oración estaba a punto de comenzar, el pastor paseó la mirada por la concurrencia, se detuvo un momento y luego dijo de manera de reflexión, durante 20 años les he estado hablando acerca de la fe, pero ¿les ha prestado atención en mis palabras? No, grita el padre. Veo que ninguno de ustedes cree en verdad que lloverá. Extrañados los feligreses se preguntaban por qué su líder espiritual se mostraba tan decepcionado. Después de todo, habían llegado con inusual puntualidad. Pero siguió el pastor. Todos estábamos aquí reunidos con el único propósito de orar para que llueva, ¿no es cierto? Así es, respondió al unísono el pueblo. Y todos tenemos fe en que lloverá como resultado de nuestra relación, ¿correcto? Sí, claro, claro que sí, padre, manifestaron todos de nuevo. Si es así, ¿cómo es que ninguno de ustedes ha traído consigo un paraguas? Esta es la historia, esta es la historia que les quería, con la que queríamos iniciar hoy, de lo poderoso que es creer en lo que uno hace, de lo poderoso que es poder tener presente la fe en uno mismo y la fe en lo que uno hace. La sequía es una pequeña historia que nos pone a reflexionar, o nos debería invitar a reflexionar sobre lo que muchísimas veces nosotros queremos, nos proponemos, pero muy en el fondo, a veces no creemos en nosotros mismos. Y esto tiene mucho que ver con el tema de la autoestima. La autoestima es, por mucho, esa valoración que nos hacemos nosotros mismos de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, y está también íntimamente relacionada con la forma en que nos hablamos y en que nos expresamos. Autoestima es una palabra compuesta que podemos definirla como auto, que puede significarse por sí mismo, y estima que la podemos definir como consideración y aprecio. Entonces, si a esta palabra compuesta, autoestima, a sus definiciones, las ponemos una delante de la otra, podríamos decir que la autoestima es la consideración y aprecio por uno mismo. Se trabaja desde muy temprana edad, en realidad se trabaja desde que la persona nace, y es una gran labor de parte de los padres fomentar una autoestima sana, una autoestima positiva, una autoestima que realmente nos lleve a alcanzar todo lo que nos proponemos, sin olvidar que somos humanos y que de pronto a otro vamos a tener momentos de duda, momentos en los que nosotros mismos, ni nosotros mismos, perdón, vamos a creer en nosotros. Pero bueno, ojalá que esos momentos sean los mínimos, sean los menores, y sean más los momentos en los que realmente creemos en nuestras capacidades y nuestros conocimientos para seguir adelante. No es fácil, es una tarea diaria, es una tarea que yo digo que se reinicia todos los días desde cero, porque como en otros campos de la vida, podemos acostarnos creyéndonos que tocamos el cielo con las manos, y súper bien, y dormir placenteramente y totalmente realizados, pero al día siguiente la tarea empieza de cero, empieza otra vez en la construcción. ¿Qué les pareció la historia? ¿Qué les pareció la sequía? ¿Alguno de ustedes se identifica con la historia? Y otra pregunta que les quería hacer, y para que ustedes si quieren la contesten por el chat, si quieren se la dejan para ustedes mismos. ¿Cómo está su autoestima? ¿Qué valoración le darán ustedes hoy a su autoestima? ¿Su autoestima les ha jugado alguna pasadilla ahí media tramposa? ¿Su autoestima los ha sacado, los ha diferenciado del resto de las personas? Y ojo con autoestima, mucho ojo, porque cuando es mucha, pecamos de soberbia, pecamos de, como decimos popularmente, de juegavivos, caemos mal. Y es que la línea entre una autoestima de alta y una persona prepotente es muy delgada. Hay que tener autoestima alta, pero hay que tenerla ligada muy fuertemente a nuestros valores personales. Si no la ligamos a nuestros valores personales, inconscientemente, muchas veces vamos a pasarnos de autoestima de alta y vamos a generar conflicto con personas que van a volvernos a ver y van a decir, ¿y este o esta de qué está jugando? Entonces hay que tener esa parte muy, muy, muy clara. La autoestima también suele ser esa compañera que nos habla al oído. Suele ser esa vocecita que escuchamos aquí y nos dice si sí o si no. Si somos capaces, no somos capaces. Hay que prestar atención cuando habla, sobre todo cuando habla de forma negativa. Ay, no sos el mejor, ¿para qué te metes en esto? La verdad es que usted ya es la tercera vez que intenta hacer esto. Eso los psicólogos le llaman diálogo interno. Y ahí María Fernández nos puede más adelante dar una explicación extensa de lo que es el diálogo interno. Pero es esa vocecita que muchas veces vamos haciéndole caso, basado siempre, y esto siempre, me van a escuchar hablar de esto siempre, del tema de las creencias, ¿verdad? Porque también la autoestima está muy relacionada con las creencias que uno crece, con las que uno vive. Y hay que estarlo revisando. La autoestima tiene básicamente, voy a compartirles aquí, básicamente tiene unos ingredientes muy, muy, muy fáciles, pero que de pronto se nos olviden, que es el valor, el conocimiento y la capacidad. El valor, cuando hablamos de valor me refiero a ese valor que yo me voy a mí mismo, a ese valor que yo me pongo, que yo me establezco como persona. ¿Qué representa el valor? ¿Cuál es su valor como persona? ¿Cuál es el valor que usted se pone en ese momento como persona? ¿Y qué construye su valor? ¿Por qué se está poniendo ese valor tan alto? ¿O por qué se lo está poniendo tan bajo? El valor de una persona, esa autopercepción que tenemos de nosotros mismos, valga la redundancia, es sumamente importante para establecer este valor. Y eso tenemos que estarlo revisando una, otra y otra y otra y otra vez. A veces ese valor viene construido de comentarios, de las personas que nos rodean, de la pareja, de los hijos, de los amigos. Y prestamos en muchos momentos oídos a personas que desde la buena intención procuran tal vez ayudarnos, pero no con las palabras correctas y sobre todo en el momento correcto. Entonces le damos o construimos un valor propio basado en percepciones ajenas. Y yo les preguntaría ahí en el chat y los invito a que respondan, por favor, si es válido, sí o no, construirnos el autovalor desde las percepciones ajenas. ¿Ustedes qué creen? ¿Es válido definir, dar ese resultado final, dejarlo por escrito, mi autovaloración con base a las percepciones ajenas? Me gustaría ver qué piensan ahí en el chat, cómo lo ven, si ven que es factible, que es sano. Irse a ver esas percepciones desde aquí. Vamos a ver si logro ver el chat. No lo vi ahí, vamos a ver. Ok, entonces, tenerlo presente así nada más. Claro que las personas que nos rodean y claro que las personas que nos dicen y nos dan su opinión es muy importante, porque también uno no puede andar de pronto ahí como yo solo y yo voy y yo sé lo que yo tengo que hacer y todo eso, porque a veces uno también se equivoca. Pero, pero, aquí está el gran pero, es un aporte, no es una definición. Es un aporte, no es una definición. Lo que las personas dicen de uno son percepciones de esas personas sobre mis conductas o sobre las acciones que yo tengo. Pero, son percepciones, no son definiciones. Diga de mí, no me define, no me define en absoluto. Lo que Víctor piense de mí, no me define. A mí como persona no me define. A ellos les creará una definición mía, pero no me tiene que definir a mí en absoluto. ¿De ahí puedo agarrar para echar en mi saco? Pues sí, por supuesto. Ahí agarramos para echar al saco y uno escucha y presta oído a esas percepciones. Toma lo que le sirve y lo que no le sirve, no le toma. Segundo ingrediente, el conocimiento. Que la autoestima está muy relacionada con el conocimiento que me tengo de mí mismo y con el conocimiento que tengo del entorno, que tanto conozco a las personas que me rodean, que tanto conozco a lo que yo hago, a lo que yo me dedico. Desde ahí, puedo generar definiciones y puedo generar ideas que me puedan ayudar a elevarme a autoestima o en caso de contrario, a mantener un perfil bajo. Y por último, tenemos la capacidad. La capacidad es esas habilidades que yo tengo para seguir adelante en mi vida. Que también tenemos que estar revisando una, otra y otra y otra vez. Porque las capacidades tienen que ir mutando, tienen que irse transformando al ritmo que se va transformando nuestra vida. No podemos pensar que con las mismas capacidades, incluso con los mismos conocimientos que teníamos hace un año, vamos a poder estar sobreviviendo o viviendo el día de hoy. Las capacidades tienen que ir mutando, tenemos que irlas ajustando, tenemos que irlas calibrando. Eso nos va a ayudar a mantener una autoestima sana. Si nosotros nos quedamos con la misma caja de herramientas que usábamos hace un año, inclusive antes de la pandemia, ahora en enero, febrero, hoy probablemente la estamos viendo un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque tenemos que ir echando herramientas a esa caja, ir creando nuevas capacidades, ir modificando capacidades, inclusive ir desechando capacidades que ya no son útiles el día de hoy. No son las mismas necesidades hoy que las de ayer, ni van a ser las mismas las de mañana que las de hoy. Por eso es la importancia de ir en este proceso, de ir verificando tanto conocimiento como capacidades. Y, ¿por qué les digo eso? Porque tanto el conocimiento como las capacidades, le aportan clientes, fomentan una autoestima sana. Revísenlo por ahí. De pronto, le invito a que se ponga una calificación del 1 al 10. ¿Qué tanto es ese valor que me doy yo? ¿Cuánto me pongo yo del 1 al 10 en ese autovalor, esa autovaloración que me doy? Si quiero, lo escriben ahí en el chat. Me encantaría que lo escribieran en el chat y se diera una pequeña revisión de cómo está también ese conocimiento que yo necesito día a día de mí mismo y cómo está ese conocimiento que yo necesito adquirir día a día para poder mantener la autoestima sana. La capacidad también que yo tengo. Póngase en la nota y en el chat. Evalúes en así mismo o escríbala en una hojita en blanco, ahí donde esto está, para que trabaje sobre eso. Muchísimas veces, y eso lo veo yo cuando tenemos población adulta mayor, en muchas personas adultas mayores, el tema de la autoestima es todo un tema porque tendemos a relacionar, por ejemplo, la capacidad productiva o la capacidad de utilidad con la capacidad económica. Entonces, cuando usted llega a esta etapa de su vida, generalmente los ingresos económicos tienden a disminuir por un tema de pensión. Bueno, y eso es otra conversación que pueden inclusive ver los webinars que hemos hecho sobre el tema, pero al haber esa disminución en capacidad adquisitiva de parte de la persona en esas edades, tiende a haber también una, vamos a ver, una variación en la percepción de utilidad que yo tengo como persona, afectando gravemente la autoestima. ¿Por qué? Porque la persona, además de tener, en realidad, un ingreso económico bajo, tiene asociado su utilidad a la parte económica, uno. Dos, en esa altura del partido, gran parte de la población, no voy a decir que todos, pero gran parte de la población, o más bien, viéndolo de esta forma, inclusive desde antes. Muchas personas, y le puedo dar un número viendo mi entorno, muchas personas a partir de los 40 años, 35, 40 años, dejan de adquirir nuevo conocimiento, dejan de pulir nuevas capacidades. ¿Esto por qué? Porque eventualmente ya han pasado su etapa, supuestamente, de educación, donde ya han sacado su licenciatura, su bachillerato, su maestría, llegando a una edad de 35, 40 años, académicamente alcanzando lo que se habían propuesto, y se quedan ahí. Y más aún, se quedan porque les alcanza para conseguir un trabajo, mantener un trabajo, sostener una conversación. Lo que pasa es que esto, con el paso de los años, va perdiendo validez. ¿Por qué? Porque los conocimientos se renuevan, las capacidades se renuevan, pero muchas personas no lo hacen. Entonces, es ahí donde se escucha compañeros y compañeras, amigos, vecinos, que tienen más de 45, 50 años, hablando de glorias pasadas, de realizaciones pasadas, de triunfos pasados. ¿Por qué? Porque en algún momento de su vida, dejaron de crear nuevas situaciones, dejaron de experimentar nuevos aprendizajes, dejaron de meter más herramientas a la caja de herramientas, dejaron de aumentar su conocimiento, y se quedaron nada más ahí, como diríamos, apenas sacando la cabecita, así como para decirle, aquí estoy, todavía no me he ahogado. Entonces, al ver si sin recursos nuevos, sin recursos renovados, acuden a historias pasadas, a triunfos pasados, a logros pasados, para mantener de una forma ficticia, porque realmente es ficticia, porque en el fondo sí saben que se quedaron estancados hace mucho, lograr sostener una autoestima, digamos que hacia afuera, positiva. Pero al interno, esa persona definitivamente sabe, porque al final del día, todos sabemos, y lo que nosotros mismos nos decimos, sabe que no hizo la tarea, o no está haciendo la tarea de actualizarse, entonces necesita recurrir a esas glorias pasadas, para mantenerse vigente. Eso, compañeros y compañeras, es una muestra clara, de que el conocimiento y las capacidades tienen que estar en constante revisión, porque si no, usted va a vivir del pasado, y cuando usted vive del pasado, en algún momento usted va a contar ya todas las historias, y cuando usted cuenta todas las historias, y ya todo el mundo se las sabe, no causan el mismo efecto. Adicional a eso, va a empezar a repetir las historias, y como ya nadie le está prestando atención a la misma historia, una y otra y otra vez, entonces usted empieza, de una manera inconsciente, a echarle la culpa a la gente, entonces empieza a decir, es que la gente a mí no me escucha, es que la gente no me pone atención, es que la gente ya no me respeta, es que la gente no le importa lo que yo digo. Tal vez no es eso, tal vez que la gente ya está cansado de escuchar la misma historia siempre, y uno muchas veces escucha por respeto, por respeto a la persona, pero uno sabe que esa historia ya la ha contado mil meses, y que esa historia de hoy, el gran héroe, de hace unos años atrás, no es congruente con la persona que tengo al frente. Me acuerdo hoy de un señor, don Álvaro, que hace muchos años fuimos compañeros de trabajo, y don Álvaro estaba ya a punto de pensionarse, y contaba sus grandes hazañas y sus grandes historias, de cuando él en su trabajo lideraba equipos de ventas, y lideraba equipos de marketing, y era, fue un gerente de ventas muy exitoso en su momento. Él, estando en ese proceso, casi, casi quedé retiro de su etapa laboral, él remembraba muchísimo esas historias. Yo tuve esta empresa tanto tiempo, yo alcancé las metas de ventas a nivel centroamericano, nosotros fuimos nombrados, no sé qué, bajo la administración. Y usted lo veía, usted decía, wow, sí sabe, increíble. Pero también conocía, en ese momento presente, al don Álvaro, que de todo se quejaba, que de todo decía que no, que ya nada era como antes, que ahora las cosas no servían. Entonces usted decía, ok, tengo dos historias, tengo la de don Álvaro, que todo lo podía, con pocos recursos, y sacó su oficio, su profesión adelante. Y tengo la historia del otro don Álvaro, que suelo quejarse todos los días, el día de hoy. Entonces uno dice, esto no hace match, esto no hace click, no puedo asociar a los dos personajes. Y es que el personaje de hoy, desde un punto de vista de autoestima, se fomentó la pérdida propia de valía, al momento de dejar de adquirir conocimiento y capacidades nuevas. Estos ingredientes de la autoestima son sumamente importantes. Lo invito y le invito a que por favor lo revise, lo revise prácticamente casi que todos los días o todas las semanas. Y usted esté cuestionándose si realmente su conocimiento y capacidad y valor está en acorde con su autoestima, o por qué su autoestima cuando usted considera que no era correcta, porque todos sabemos cuándo no nos estamos queriendo, cómo debemos. Todos sabemos cuándo no nos estamos dando ese amor propio a mano llena. Tendrá algo que ver con haberme dejado de lado, o haber dejado de lado mi propio crecimiento personal o profesional. Es muy de la mano. Y ojo que este crecimiento no viene, o no debería estar ligado a alcanzar ese logro para demostrar nada a nadie. Sino que ese logro tiene que ser producto de algo que nace de mí para poder alimentarme yo en mis necesidades de amor propio. Recordando siempre la pirámide de Maslow de la necesidad del reconocimiento. Y va muy de la mano con la autoestima. Si usted no trabaja en crearse, en reconstruirse, en reinventarse en cada momento de su vida, poco a poco va a dejar de recibir ese reconocimiento que a usted le gusta y que a mí me gusta y que a todos nos gusta. Y eso va a afectar su autoestima. Hasta aquí me gustaría saber cómo vamos del 1 al 10, si lo pudieran manifestar ahí por el chat. O si hubiera alguna pregunta, por favor, dejarla ahí en el chat. Con todo gusto las atendemos. Ahora, vamos a... Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias ahí por lo que están escribiendo en el chat. Ahora, vamos a mostrarles algo que se le conoce como la escalera de la autoestima. Y es como la autoestima es la última grada en la que debemos llegar después de haber hecho... La tarea en las siguientes gradas. ...conocimiento. Y, bueno, yo salí en las cosas y sabes que nosotros ya hemos conversado bastante de esto en estos espacios. El autoconocimiento no es más allá que el cuestionarse casi que diario qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo, quién soy, cómo soy. Y no es quién soy para los demás o cómo me perciben los demás, sino cómo me percibo yo. O sea, ustedes, póntese frente al espejo, fórntese frente al espejo y diga, ¿quién soy? Esa es una pregunta, es una pregunta que si usted se la hace pidiéndose a los ojos en un espejo, probablemente la respuesta no venga tan así. Y es una pregunta que no está alineada con, soy papá, soy mamá, soy arquitecto, soy médico, soy abogado, soy ingeniero, soy secretaria, soy administrador, soy psicólogo, soy doctor. No tiene nada que ver con su profesión, no tiene nada que ver con su rol dentro de una familia, no tiene nada que ver con sus grados de familiaridad, si soy hermana o soy tía o no. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Es una pregunta que es rápida de hacer, pero muy profunda. Y el autoconocimiento se basa en responderse a esa pregunta. El autoconocimiento tiene sus fundamentos en responderse a esa pregunta. Si usted que me está viendo y escuchando le cuesta responder esa pregunta, tome su tiempo, analízala, escríbala. Por favor, escríbala en una hojita en blanco y respóndese, ¿Quién soy? ¿Quién soy? Esa es una pregunta muy poderosa porque eso le va a dar base para tener autoconocimiento. Segundo grado, segundo peldaño, esa escalera, autoconcepto. Una vez que yo digo, ok, ¿Quién soy? Empiezo a definir cómo me conozco, cuando yo me enojo, cuando yo no me enojo, qué me pone feliz, qué me pone triste, todo eso. Tiene el autoconcepto. Y este autoconcepto, pues sí, es una construcción partida desde lo que la gente dice que yo soy y lo que yo considero que yo soy o cómo yo me defino. Entonces, teniendo claro el autoconocimiento, ahora yo construyo un autoconcepto. Y este autoconcepto también debería estar en constante modificación de la mano con los bastantes cambios que todos tenemos en la vida, ¿Ok? Todos tenemos picos altos, picos medianos y a veces picos bajos. Entonces, el autoconcepto tenemos que irlo modificando. O debería irse modificando en el tanto yo voy cambiando de roles en la vida, de escenarios y voy ajustándome o no a lo que está pasando. Siguiendo con esto, el tercer peldaño se le conoce como autoevaluación. Yo me conozco, me defino, que es el autoconocimiento, ¿Verdad? Una vez que yo me conozco me tengo que definir y ahora sí, una vez que yo me defino me evalúo. Ok, y aquí es donde a mí me encanta porque en los procesos de coaching, por ejemplo, cuando usted llega a decirle al coachee, ok, vamos a evaluarnos, la gente no le gusta mucho. A la gente, ¿Verdad? Que se queda así como, qué difícil esto de evaluarme y se le hace como un cortocircuito y en momentos se quedan así como pegados, ¿Verdad? Como, bueno, ¿Qué digo? ¿Cómo me evalúo? Bueno, la autoevaluación puede hacerse en dos días, puede. Pedir feedback o retroalimentación de lo que las personas consideran de usted, lo cual es muy útil, por ejemplo, en temas de marca personal se maneja mucho pedirle a un grupo de personas, hey, cuando usted me vea a mí venir, o cuando usted escucha mi nombre, ¿Qué se imagina? Y la gente te manda ese feedback, te manda esta retroalimentación, la cual es muy útil, pero hay que recibirla con la mejor actitud. ¿A qué me refiero? Sin resentimientos, sin enojarse, sin ponerse triste, simplemente recordando que son percepciones y que si por ejemplo María Fernanda tiene una percepción, me la regala, Víctor tiene otra y me la regala, José tiene otra y me la regala, yo las recibo, las agradezco y digo, ok, esto es lo que la gente percibe de mí. Esto hay que tomarlo y equilibrarlo con lo que yo me autoevalúo también de mí. ¿Cómo yo me evalúo? ¿Soy responsable? ¿Y qué tan responsable soy del 1 al 10? ¿Por qué cuando no soy responsable? ¿Cuál es el cuento que me cuento para no ser responsable? ¿A quién estoy echando la responsabilidad de las cosas que yo tengo que hacer? ¿Soy honesto? ¿Sí o no? ¿O le pongo del 1 al 10? ¿Cuánta es mi honestidad en mis acciones? Y cuando hablo de honestidad, no se me quede, por favor, nada más con que yo no robo, con que yo debo ir vuelto completo, o no me dejo los vueltos, sino que soy honesto con el tiempo que usted, por ejemplo, toma para sus alimentos en el trabajo, es honesto con su tiempo laboral, y en lugar de estar haciendo otras cosas que no son parte de sus funciones, ese es tipo de honestidad. Entonces, en esta autoevaluación, de esta escala de la autoestima, es muy importante estarnos en esta autoevaluación constante, revisándonos, pasándonos por ese filtro, y muy importante, aunque suene obvio, hacerlo de forma honesta, de forma transparente. Hay personas que se autoevalúan y se autoengañan a la vez. Hay personas que cuando están en este proceso de autoevaluación, de a la par, paralelo, va a un proceso de autojustificación también. Entonces, dice, ah, no, yo a veces no soy responsable, pero no es culpa mía. No es culpa mía porque viera usted qué difícil que es ser mamá, y viera usted qué difícil que es ser papá, y viera usted qué difícil es convivir con mis papás, que son adultos mayores, y viera qué difícil donde yo trabajo. Uno trata de ser honesto y de ser cumplido y responsable, pero es que es que con mi jefe no hay manera. Y en esa autoevaluación, en lugar de realmente ser sinceros consigo mismos y ponerse la nota que uno sabe qué merece, empiezan a juntarse un montón de historias y a justificarse de un montón de maneras para no ver la responsabilidad que yo tengo completa. Segundo, cuarto peldaño, por favor, sería la autoaceptación. Ok, me conozco, me defino, me evalúo. Ojo que estas tres tienen que estarse revisando, ¿verdad? Para mejora. Y la cuarta, autoaceptación. Hay momentos en la vida en que las capacidades que uno tiene para ese momento son las que hay. Hay momentos en la vida en que mi resiliencia no es lo suficientemente grande para aceptar ciertos cambios. Hay momentos en la vida en que yo me quedo corto, en los que no sé cómo responder, en el que no tengo las habilidades ni los conocimientos para poder afrontar lo que está pasando en ese momento. Eso también hay que saber manejarlo. Eso también hay que aceptarlo. Hay que aceptar que no somos todopoderosos. Hay que aceptar que no siempre tenemos la respuesta correcta. Hay que aceptar que nos estamos equivocando. Eso es autoaceptación. Y es muy, muy, muy importante que nosotros, para poder tener una autoestima sana, una autoestima alta, trabajemos mucho en la autoaceptación. Eso se da mucho, por ejemplo, a niveles físicos, a nivel de mi cuerpo. Tengo caderas anchas, tengo caderas anchas. Tengo espalda ancha, tengo espalda ancha. Tengo vellos en la espalda, y voy a ser muy gráfico en esto. Tengo vellos en la espalda, tengo vellos en la espalda. Tengo brazos largos, tengo brazos largos. Mido metro cincuenta y tres, mido metro cincuenta y tres. Mido metro ochenta. Y soy mujer y me incómodo a veces. Los mido. Genéticamente, tengo piernas muy cortas. No importa. Tengo el cabello negro. Así es. Tengo el cabello chuzo, que no se me acomodo en ningún lado. Así es. Mis ojos son tristes, como de perro regañado. Así son. Mi voz no me gusta. Es una voz chillona, gritona. Es que hablan así. Así es. La autoaceptación a nivel corporal es muy importante. Yo sé que alguno está pensando que bueno, que para eso hay cirugías plásticas, que para eso hay implantes, y que para eso me puedo recoger todas las arrugas, y me puedo hacer todo nuevo. Bueno, perfecto. Pero, ojo, no tengo nada contra eso. Si usted quiere hacerlo, hágalo. Al final del día, su dinero y su vida. Sin embargo, sin embargo, cuestiones son muy fuertes por qué lo quiere hacer. Realmente lo quiere hacer porque usted se ve al espejo y dice, por ejemplo, no me gusta mi nariz, o lo va a hacer porque además de que a usted no le guste su nariz, ya alguien le dijo, mira, no has pensado en la posibilidad de hacerte un par de retoques. Ahí en tu casa, tu amigo, se hizo el botox y quedó como si tuviera 20 años menos, aunque no tiene ni un día menos. Y usted dice, yo quiero eso. Ahí es, yo quiero eso. Es porque también existe o no existe un proceso de autoaceptación. La autoaceptación es muy, muy, muy importante. Yo no le digo a la gente, ok, si ustedes tienen un sobrepeso y ustedes sienten que ese sobrepeso no es saludable, no se siente bien con él, haga ejercicio, perfecto. Pero hágalo para mejorar su salud. Que el objetivo principal sea mejorar su salud, no sea la vanidad. Y yo sé que estoy yendo contra corriente en este momento porque mucha gente va por ese lado. Muchas personas hacen muchas cosas con su cuerpo para verse en su percepción, verse mejor. Y está bien, como les dije, es su vida, su cuerpo, sus recursos. No tengo nada más que hacer. Pero antes de tocarse su cuerpo para alguna mejora física, que no sea médicamente necesaria, revise si lo está haciendo porque usted realmente lo quiere o porque usted necesita encajar en algún círculo o en alguna situación o en algún grupo social. Porque estaríamos hablando de que ya hay problemas de autoestima de fondo. Autoaceptación también en entender que yo de pronto no soy tan social como todo mundo quiere que yo sea. De pronto soy de las personas que disfruto más estar en mi casa solo o sola leyéndome un buen libro que estar metido en una fiesta hasta las 2 o 3 de la mañana. Y no tengo por qué sentirme mal si a mí no me llama la atención ir a una fiesta hasta las 2 o 3 de la mañana. Aunque todo el mundo diga, es que usted es un abuelo, esto es un abuelo. Entonces, por ahí va, ¿verdad? Es este explorar que tenemos que tener todos, ¿verdad? Todos los días. Y por eso es que es tan importante ir viendo esa escalera en orden. Porque cuando yo empiezo con el autoconocimiento, me defino y me evalúo, empiezo a aceptarme. Pero yo no puedo hablar de aceptación si no sé quién soy. No puedo hablar de aceptación si no me he definido. Y no puedo hablar de aceptación si yo no me he evaluado. Este orden es así. Y yo los invito a que lo traten de seguir así. La autoaceptación va a llegar, va a llegar cuando yo pase por los 3 primeros. Y hay que mantenerla y hay que clarificarla. El autorrespeto. Y eso es clave en esto. Una vez que yo me acepto, ahora sí me toca respetarme. Y cuando hablamos de respetarme, es de tener claro cuál es mi norte, tener claro quién soy, para qué estoy aquí. Y darle a mi vida ese sentido que yo tanto tengo que tenerle presente. Tengo que darle como norte. El autorrespeto es volver a ver hacia mis principios y mis valores. Y recordar lo que yo definí como principios y valores. Y siempre le digo a la gente, haga este ejercicio. Defina 3 valores. No se llene de valores. Usted no es una organización para hacer 10 valores. Las organizaciones ponen 10 valores, parece que pegan. Si alguno de los 10 valores cansa con algún valor personal de sus colaboradores. Pero una estructura de valores con 3 valores, con 3 valores bien definidos y bien vividos, usted no ocupa llenarse de una escalera de valores. Porque le voy a dar algo muy simple. Con un valor como la responsabilidad, como el respeto, usted cubre el resto de los valores. Cuando usted es respetuoso, usted es tolerante, usted acepta, usted es íntegro, usted es honesto. No necesita poner respeto, respetuoso y honesto. Si usted es respetuoso, usted es honesto. Porque usted respeta lo ajeno, respeta las decisiones ajenas, respeta las condiciones ajenas, respeta las pertenencias ajenas. Entonces su actuar va a ser honesto por default. Si usted es responsable, su valor es la responsabilidad, usted va a ser también tolerante. Porque usted es responsable de sus actos y entiende que desde sus actos usted tiene que tener cierta responsabilidad. Por lo tanto, usted va a respetar a los demás. Por eso no se llena de muchos valores. Tres. Siempre te lo recuerdo. Tres valores es lo más importante. Además que son más fáciles de aprender. Insisto, las organizaciones que se llenan con 10 valores, 15 valores, es porque muchas veces necesitan ampliar la gama de valores para poder cubrir la diversidad de sus colaboradores. Y a veces al final del día, la gente ni se acuerda. Nosotros nos ha tocado ir a organizaciones. Y cuando hablamos del tema, por ejemplo, de convivencia basada en valores. Uno llega a las empresas y les dice a las personas, ok, saquen papel y lápiz y escríbanos valores de la empresa. No, se lo saben. Pegan uno, dos o tres. Y es más, si usted está en su organización en este momento, lo reto a que usted sin ver la página web de su empresa, sin ver su gafete o sin ver el afiche que está pegado en la pared, escriba los valores de su organización. Así. Cuesta mucho. Cuesta mucho porque las personas los ven pegados, los ven en la página web, los ven en el gafete, pero no los viven. Y no los viven porque son muchos. Y hemos hablado en otras oportunidades, la mente, a la mente le huye la cantidad de información que a veces no es útil en el momento. Tres valores es importante. Me desvié un poquito de esto para entender un poco ese concepto de autorrespeto. El autorrespeto está ligado a sus valores personales. Está ligadísimo a su propósito de vida y a su visión de vida. No podemos hablar de autorrespeto si yo no tengo claros mis valores, porque entonces no tengo que respetar. Mis valores son mi centro. Son desde donde yo me muevo y para donde yo me muevo y por lo que yo me muevo. Son en la medición de mis acciones. No existe autorrespeto si no existe claridad en los valores personales. Es prácticamente imposible porque no tengo sobre qué respetar. Y ya por último, para llegar a esa escalera al final, está la famosa autoestima. Entonces, repasando. Autoconocimiento, autoconcepto, autoavaluación, autoaceptación y autorrespeto. Eso me va a llevar a la autoestima. Entendiendo la autoestima como esa consideración a precio que yo tengo por mí mismo. Alan, ¿la autoestima es posible tenerla siempre arriba? No. No es posible. No es posible siempre andar en tope, porque nosotros también tenemos corazoncito, ¿verdad? Y tenemos situaciones particulares que nos rodean y que muchas veces se nos sale de control. No sabemos cómo reaccionar. No tenemos los recursos para reaccionar en ese momento. Entonces, puede golpear nuestra autoestima. Hay una frase que a veces a mí me llama la atención cuando la gente dice que usted no tiene autoestima. No. Todos tenemos autoestima. Cuando usted escucha a alguien decir es que fulano tal no tiene autoestima. Eso es falso. Todos la tenemos. Lo que pasa es que tal vez en ese momento la autoestima de esa persona no es sana, no es saludable, sino que es nociva. O no es alta, sino que está baja. Entonces, muy importante recordar eso. Todos tenemos autoestima. Sin embargo, en algunos momentos del día incluso, o en algunos momentos de la semana o del mes, la autoestima tiende a bajar. Tiende a bajar por situaciones. Inclusive, en el caso de las mujeres, que pasa mucho y está científicamente demostrado, los procesos hormonales, los procesos hormonales que se dan, a veces, por ejemplo, con el tema de la menstruación, afectan muchísimo las sensaciones y las percepciones de las mujeres. Entonces, hay picos en los sistemas hormonales que descompensan químicamente el cuerpo. Entonces, su amor propio, su autoestima, a veces tiende a bajar. Andan un poco más sensibles, andan un poco a veces más susceptibles a los comentarios, a lo que está viendo. Pero es por un tema químico, es un tema corporal. Entonces, a veces no lo asocian tanto también, ¿verdad? Porque es un tema mental, a veces es un tema químico. Algunos alimentos también no pueden, también no son completamente favorables a tener una buena percepción, una buena autoestima. Hay otros que sí. Por ejemplo, hay alimentos asociados con la oxitocina, la serotonina y esos componentes químicos que pueden ayudar a elevar el estado de bienestar y eso obviamente repercute en la autoestima de la persona. Somos seres humanos integrales, somos bastante complejos. Entonces, somos multifactoriales también. Entonces, hay que revisar el entorno completo para entender que puede estar afectando mi autoestima tanto para bien como para mal, ¿verdad? Hay gente tóxica a la par de uno. Hay situaciones sumamente envenenantes, o sea, que envenenan el alma tremendamente, ¿verdad? Y uno consume eso y eso puede estar golpeando. ¿Qué? Algunas características de las personas con autoestima sana, autoestima alta. Y se las voy a mostrar. Dice, esas personas empezamos a vivir mejor nuestra condición humana. ¿Por qué? Porque vivimos desde la autoaceptación y desde el autoconocimiento. Eso es indiscutible. Cuando usted realmente hace ese proceso que antes explicamos, definitivamente usted va a percibir diferente la situación. Aprendemos a valorarnos positivamente desde la autoaceptación y desde la autoavaluación. Empezamos a reconocernos que tenemos que mejorar. Eso es un paso muy importante. Mayor facilidad para dar y recibir buen trato. Creo que esto es obvio, pero siempre es bueno mencionarlo. Yo no puedo dar lo que no tengo. Si yo no tengo una buena autoestima, si yo no tengo una buena aceptación, es muy poco probable que en el tiempo yo pueda sostener esa actitud positiva de que sí, que tú puedes, todo de adelante, vamos, tú puedes ser así. Y por dentro parece una fiesta de payasos sin música. ¿Verdad? Eso es totalmente aburrido y apagado. Tenemos, las personas que tenemos, o las personas cuando estamos en procesos de autoestima alta, tenemos mayor facilidad de dar y recibir un buen trato. ¿Por qué? Porque estamos seguros de nosotros mismos, porque nos sentimos bien con nosotros mismos, cómodos en el momento en el que estamos. Porque recuerden que la vida es de momentos. La vida no siempre es igual. Hay que insistir mucho en esto porque la gente cree que yo siempre tengo que tener autoestima positiva. Siempre tengo que ser el que estoy con una sonrisa. No. Hay momentos en los que yo estoy triste, en los que yo estoy deprimido, en los que yo me quiero estar callado, en el que no quiero ver a nadie, en el que no me interesa saber nada. Es parte de ser humano. Pero también es parte de mi responsabilidad reconocer cuando yo estoy así y no llevarme al resto, como decimos vulgarmente, entre las patas. Sino que si yo me reconozco triste, con pilas bajas, digamos, casi digo la palabra que uno tiene que decir, digamos de mal humor. Si yo me reconozco así, siempre le decimos, yo lo aviso, hey, hoy no ando de buenas, por favor, no me jodan, no me molesten y me retraigo. El tiempo que yo considere que necesite y los que estamos afuera respetamos, pero hay que decirlo. Pero no es válido que si yo estoy triste, que si yo estoy cabizbajo, que si yo no tengo ánimo, trate de llevarme a todo mi entorno a ese mismo estado. No, eso es lo que no vale. Entonces, si usted es papá, si usted es mamá, si usted tiene una pareja y usted es el que anda de malas, no le echa a perder la tarde, el día, la mañana, la noche, al resto de personas que están con usted. Simplemente reconozcase que usted no está bien emocionalmente en ese momento, que está con autoestima baja o que está eventualmente está un poco desmotivado, dígalo, si quiere manifestarlo, manifiéstelo, pero no le apague la fiesta a los demás, porque eso no es justo, ¿verdad? Eso es, repasando la escalera, eso va muy basado desde el autoconocimiento. Si yo me reconozco como yo estoy, si yo me evalúo que estoy mal, yo mismo trato de corregirlo en un principio, pero no por eso me tengo que llevar a todo el mundo, digamos, ahí enredado, como decimos legalmente otra vez, ahí entre las patas, ahí como para que nos entendamos. Eso lo tengo que trabajarlo yo. Hay un momento en el que yo no puedo trabajar eso solo, llegará un momento en el que yo necesito ayuda. Por favor, la gente tiene, digamos, satanizado el tema de ir al psicólogo, buscar ayuda. No pasa nada. Yo mismo iba al psicólogo, no sé si, tal vez inclusive hasta María Fernando, Víctor, han visitado a un psicólogo. Alguno de ustedes ha visitado a un psicólogo en algún momento. Son de las mejores conversaciones que uno tiene. Son de los mejores momentos que uno tiene, porque realmente uno llega ahí a descargar. Cuando usted sienta que tenga algún problema de autoestima, siente que tenga algún problema que tenga que trabajar, busque ayuda profesional. Búsquela. No le va a pasar nada, nadie lo va a criticar. Si alguien le dice algo, es porque está hablando de la ignorancia, de la falta de conocimiento. Pero yo le aseguro que, bueno, en el momento que yo fui, que fue hace ya unos, como unos seis años, por ahí que estuve yendo por una situación particular. Vea, yo fui, no sé, siete, ocho sesiones. Yo salí feliz de la vida. O sea, a mí, la percepción, la mente, la psicóloga me ayudó muchísimo a trabajar muchos temas y salimos genial. Totalmente calibrados. Procesos muy, muy bonitos. Entonces, así como invertimos, por ejemplo, y siempre lo digo así, así como invertimos, 30 mil, 40 mil colones en un gimnasio por mes, para estar bien físicamente, deberíamos de invertir, por lo menos, una vez al menos especialista, que nos pueda también poner en forma nuestros pensamientos en nuestra mente. Es importante, es importante hacerlo. De verdad que yo les digo, busquen más estar en forma, tener esos pensamientos bien calibrados, su mindset bien calibrado. Así como usted va al gimnasio, tres veces por semana, y suda, y se esfuerza, y le pone bonito, y paga 30 mil, 40 mil colones por mes, o sale a correr todos los días por su barrio, una hora, o se monta en una bicicleta, o hace una clase de Zumba, tres veces por semana, para mantener bien su cuerpo. Así deberíamos de estar nosotros, por lo menos, una vez al mes, yendo de un especialista, para que nos ayude a aclarar ideas, a ver las cosas con otra perspectiva, y mejorar nuestra salud mental. Recuerden que es simplemente una recomendación, pero ahí se las dejo. Logramos que nos aprecien, nos valoren, nos acepten y confíen. ¿Por qué será? Porque proyectamos seguridad, porque proyectamos ganas de seguir. Cuando usted tiene la autoestima alta, cuando usted tiene la autoestima sana, usted se lo proyecta, su energía, la gente la nota. Entonces, la gente se acerca, como dicen los señores, hay que acercarse al árbol que da buena sombra. Entonces, aunque usted no lo perciba, si usted tiene una actitud positiva, si usted tiene una autoestima positiva, la gente se va a acercar a usted. Porque dígame si no es cierto que quien se acerca a una persona con actitud negativa, con autoestima negativa. Yo me acercaría así como, hey, ¿qué le pasa? ¿Está bien? Ay, no, ¿en serio? Bueno, que siga mejor, va a ver, que la vida siga adelante. Chao, ni vuelve a rimar. Porque al día siguiente, ¿y qué, cómo está todo? Es que nadie me quiere, es que nadie me entiende, es que nadie, aquel violín de Don Cangrejo, que lo toca así, ¿verdad? o aquel lámina de papel para que se haga, para hacer origami con el papel de víctima, y la gente empieza a apartarse de las personas que de una u otra forma vibran en negativo. Entonces, una de las virtudes de trabajar la autoestima de forma correcta, es que paralelamente, las personas lo van a notar, y se te van a acercar, y va a ser mucho más fácil convivir con usted en el trabajo o en la casa. Facilitamos que nuestro juicio, y opiniones sean escuchados, por supuesto. Cuando uno tiene una autoestima positiva, por lo general, la gente confía en uno, y la gente lo ve en uno, como una persona estable, como una persona, que pese a las circunstancias, tiene una buena actitud, para seguir adelante. Entonces, la opinión que usted dé, o lo que usted realmente le vaya a decir, la gente le va a prestar más atención, porque usted es congruente. Pero, ¿qué pasa con una persona, que siempre se queja en la oficina, que cuando abre la boca, es solo para criticar al sistema, a la organización, o cuando dice algo en la familia, es solo para ponerle el dedo a una llaga? La gente rápidamente se da cuenta de eso, y ni siquiera lo escucha, es más, ni siquiera le piden la opinión. para que usted vea que importa la autoestima, para que la gente lo tome en cuenta. Asumimos las responsabilidades y los riesgos controlados. ¿Por qué? Porque tenemos seguridad, y porque sabemos que desde el autorrespeto y la aceptación, tenemos que tener también la autor... responsabilidad de asumir lo que hace de trabajar de forma diferente. Porque me siento seguro de sí mismo, porque soy confiado, porque realmente me he trabajado. Entonces, cuando usted tiene autoestima positiva, y dígame si no lo ha sentido alguna vez en su vida, cuando usted está bien, mentalmente, positivamente, bien, usted se le ocurren unas ideas, y usted es creativo, y usted toma la iniciativa, y usted va, y usted hace, y crea, e inventa, pero cuando no, pues es todo lo contrario, usted se queda quedito a lo que vaya presentando la vida. Por eso es mejor ir trabajando desde lo positivo. ¿Se hace valer nuestros derechos? Claro, porque entiendo que no es así. Y aceptamos los que somos, defectos y virtudes, sin que eso quiera decir que me quede esta... en los defectos. Sino que yo, con buena autoestima, yo digo, ok, perfecto, este, sé dónde estoy parado, me autoconozco, me autoevalúo, me autoacepto, pero también tengo que emigrar de ahí, y buscar mejorar la calidad de vida. Son algunas de las características de las personas con autoestima positiva o autoestima alta, ¿verdad? Hay muchísimas más, solo que logramos sacar estas como tal vez, de pronto, las más obvias, pero también que a veces se nos olvidan que van ligadas unas con las otras para poder tenerlo presente. En resumen, es un tema o es algo muy importante en nuestra vida, estarlo calibrando, estarlo revisando, como les dije ahora, no es que siempre vamos a andar como happy smile, ¿verdad? Una sonrisa feliz ahí para arriba y para abajo y no está pasando nada y todo está bien y no se preocupen, no, no. Más bien, se lo digo, tengan cuidado con la gente que siempre anda en ese estado de positivismo y siempre lo digo así, todos tenemos un muerto en el armario, ¿verdad? Y todos tenemos nuestros momentos duros, difíciles, retadores, el tema es saber cómo manejarlos. Y a veces los momentos nos superan, las condiciones nos superan tremendamente, también nos hay que saber cómo manejarlo. Y insisto mucho, si usted en algún momento no está o no se siente con una autoestima sana, busque ayuda, busque colaboración, coméntelo con su círculo más cercano, acepte que está pasando por un mal momento, que necesita ayuda y soporte y empiece a trabajarlo de forma diferente. Y así va a ver que las cosas van de pronto trabajando mucho mejor para usted y para los que lo rodean. Ahora sí, como siempre les pido, por favor, traten de ver dos cosas, trabajar y apuntar ahí en hojita qué van a dejar de hacer, qué han venido haciendo y qué les ha afectado su autoestima, por favor apúntenlo ahí. En la del centro, por favor, también apunten lo que ustedes van a pensar a trabajar para que su autoestima mejore, ¿verdad? Qué van a empezar a hacer, qué cambios van a empezar a hacer para que su autoestima mejore y, por favor, si la información cree que es importante y le es útil a alguien, por favor, compártala. En cada uno de nuestros tres ejercicios, por lo menos los dos primeros, sí le pido que sea bastante honesto. La idea es que lo haga para usted, no lo haga para mí, ni para Fernanda, ni para Víctor. Estamos haciéndolo, esto lo estamos planteando como una posibilidad de mejora en su vida. Entonces, reconozcase qué ha estado haciendo usted hasta el día de hoy que no le ha logrado tener una actitud, perdón, una autoestima positiva la mayor parte del tiempo y apúntelo ahí y reconozcase qué va a empezar a hacer hoy para que su autoestima mejore cada día más. Y como siempre les digo, que por favor lo compartan. Entonces, no sé si hay alguna pregunta por ahí o algún comentario. Ah, bueno, antes de eso, también, por favor, indíquenme a mí para saber cómo vamos del 1 al 10, cómo estuvo la información, si está clara, si hay algo que repetir con todo gusto, para que por favor escriban ahí en el chat. Y si quieres nos, Mari, si me estás escuchando ahí, este, podemos abrir tal vez el momento de consultas. Sí, claro, Alitan, aquí estoy. Gracias. Tenemos varios comentarios, excelente, Alitan, muchas gracias, de verdad, tenemos muchos comentarios, muchas felicitaciones, nos saludan de muchos lugares y qué excelente este tema porque nos ayuda a concientizar, ¿verdad? Nos ayuda a valorarnos, nos ayuda a poder enriquecer y esa autoestima, cómo yo puedo trabajarla. qué importante es poder yo tener esa base para poder yo focalizarme en mi autoestima, ¿verdad? Entonces, de verdad, muchas gracias, Alitan, por ese excelente tema. Alan, nos hacen aquí, bueno, dice, es importante tomar en cuenta para la introspección sus percepciones, pero sirven también para la autorrealización, ¿por qué no? El problema es que permitirnos que esa percepción nos afecte como seres humanos, es un comentario, no es válido, pero sí puede influir positivamente o negativamente. Hay que tomar en cuenta que dicen, que dicen otros y la experiencia de los otros para uno tomar mejores decisiones. Creo que ese autovalor del uno al diez puede variar de un día para otro, el mío ejemplo hoy es nueve. Claro que sí, lógicamente, para todos, ¿verdad Alan? Puede ser que yo esté en este momento, me sienta un diez y puede ser que mañana sí tenga un cinco, pero yo tengo que trabajar. Yo he amanecido, yo tengo que reconocer porque estoy pasando a ese cinco. No, que te digo que yo he amanecido menos cinco. Hay momentos en la vida en los que uno realmente, uno es la chicopala, como dicen. Sí, ¿me escucha? ¿Me escucha? Sí, ahí te escucho. Ok. Sí, ahí te escucho. Hay momentos en la vida en que uno se achicopala, sí, ¿verdad? Se amanece todo, todo, todo cabizbajo, pero hace muchos años una señora adulta mayor me dijo algo que a mí me quedó aquí grabado en la frente y también les puede servir a los que están escuchándonos. Ella me dijo, me dice, no importa cómo usted amanece sino cómo usted se acuesta. Y esa frase me quedó a mí grabada y yo le dije, wow, sí, increíble. Y ella me hizo una metáfora muy linda, me dice, vea, las flores cuando en la mañana amanecen están cerradas. Me dice, como va calentando el sol se van abriendo y su mayor esplendor está en la tarde a veces y después ya van cerrando. Me dice, a veces somos como las flores, amanecemos cerrados de pensamiento, de ideas, de actitudes. Lo importante es que como vaya creciendo el día uno vaya creciendo también. Y me quedó grabadísimo ahí, esa frase y yo lo veo así. A veces uno se levanta así como con el pie izquierdo como dicen, ¿verdad? Exactamente. Pero recuerden que ese se levanta con el pie izquierdo pero rapidito. Rapidito el derecho está a la plama. Así es, Alita. ¿Qué vamos a ver ahí? ¿Qué más? Acá dice, digamos también recordarles que hoy el webinar es en el Facebook y también por medio de la plataforma Zoom. Va a ser a las 3 de la tarde, ¿verdad Alan? Con el tema cómo manejar el estrés laboral durante la pandemia. Va a estar muy interesante, muy bonito pasar también este tema. Alan dice, excelente día, estimado Alan. Gracias por el conocimiento que nos brinda y que será de mucha utilidad. Este tema sería muy útil haberlo recibido muchos años antes. No hubiera, nos hubiera servido de mucho para el caminar de nuestra vida. Alan, yo tengo algo que siempre digo, nunca es tarde. Nunca es tarde cuando la dicha es buena, no importa, no importa, el tiempo llega, las cosas llegan en el preciso momento y en el momento que tienen que llegar. Punto. Así que, de una manera u otra, si nos está llegando en este momento, agarrémoslo que nos sirven, abracémoslo y tengámoslo presente porque está llegando en el momento preciso. Yo soy una que digo, solo Dios sabe por qué hace las cosas y si es en este momento, en este momento lo trabaja. Sí, sí, totalmente. Dice, Adri dice, tal vez tú me puedes aportar ahí, Mari. Dice, yo quiero preguntar cómo podemos trabajar esta autoestima desde la primera infancia. ¿Cómo manejar la autoestima desde la primera infancia? Alitan, si la pregunta es, ¿cómo la trabajo con los niños o desde que yo, o si soy pequeño? Porque si hay problemas, digamos, ya de nosotros, como niños, como les digo, nunca es tarde. Si nosotros estamos enfrentando situaciones, si nosotros estamos sacando o viendo la realidad de lo que me está afectando, tenemos muchas herramientas para poder hacerlo. Y la primera herramienta, Alan, es la actitud. Y la segunda herramienta es reconocer. O sea, estoy reconociendo que hay algo en mí que está mal o que estuvo mal, que no fue mi culpa, no lo sabemos, o lógicamente, si fueron niños, no fue nuestra culpa, pero podemos trabajarlo con reconocerlo y con actitud. Que no es fácil, no es fácil, pero debemos de ir haciendo ya nos aclararon, dicen que es con niños, con niños. Ok, claro. Desde pequeños debemos empezar a fortalecer las cosas positivas de cada uno de ellos. Uno, yo sé que no es fácil, yo creo que si aquí les preguntamos a los que estamos, en algún momento nos hemos enojado, en algún momento nos hemos enojado por cambiar nosotros el trato hacia ellos. cómo tengo que yo estimularlos a ellos, cómo debemos de enfocarnos a ellos en que las cosas que hacen, estimularlos, felicitarlos, darles herramientas a ellos para que ellos puedan ver en sí lo productivo que son, no estar criticándolos, no estar comparándolos, no estar, ¿por qué? Porque a veces como padres llegamos a un punto de que lo que hacemos es hasta hasta cierta manera comparar más si tenemos otros hijos. Ojo, gente, eso es sumamente primordial, cada uno son diferentes y de ellos cada uno tiene que aprender y nosotros también. Sí, yo creo que ahí también es importante entender que muchas veces nosotros como padres queremos proyectar en nuestros hijos nuestras frustraciones o nuestros sueños no alcanzados, entonces metemos mucha presión en que nuestro hijo sea la versión que yo no fui y lo escucho en discursos como yo quiero que usted sea alguien importante, yo quiero que usted sea alguien que yo no tuve la oportunidad de ser y creo que por ahí va el tema, entonces para tenerlo presente de no proyectar mis frustraciones o mis deseos reprimidos en los chicos. Aquí nos hacen una pregunta muy bonita que dice un duelo puede generar afectación en la estima personal. Sí, claro que sí, bueno, el duelo, recordando que el duelo es pérdida, no necesariamente tiene que estar relacionado con muerte, sino que puede ser cualquier tipo de pérdida, entonces por ejemplo en un duelo de pareja, en un duelo de separación de pareja, puede haber una afectación en la estima de la persona, sobre todo si es esa separación o las justificaciones para las separaciones fueron desde un discurso de que usted no me cumplió, usted no fue lo suficiente bueno para mí, usted no me está dando la talla, usted no es suficiente mujer o suficiente hombre para mí, porque hay casos de casos, ¿verdad? Entonces, sí puede afectar la estima. Yo personalmente en temas así de duelos, a raíz de pareja, ¿verdad? Yo siempre digo a la gente que busque apoyo profesional, busque soporte, ¿verdad? Alguien que realmente pueda tener una visión más amplia de lo que está pasando, porque a veces los duelos de pareja son complicados porque uno se queda ahí como revolviéndose y parándose encima de lo mismo una y otra vez. Si son duelos por muerte, pues obviamente hay una afectación y eso es súper, 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 súper natural que exista, porque si fue, ¿qué te digo yo? Tu pareja, tu papá, tu abuelo quien partió y hay una relación muy estrecha, evidentemente usted va a quedar con la sensación de que le falta, ¿verdad? Que le falta a esa persona y que esa tal vez, y más si esa persona era la que siempre te empujaba y te ayudaba y te metía al hombro, pues va a haber alguna afectación. Igual que con el otro tipo de vuelo, de ese su chance de llorar, de patalear, de reclamarle a la vida, de enojarse y todo y después si usted ve que la situación sigue igual, tengamos la humildad para reconocer que ocupamos ayuda y buscarla. Como les digo, no pasa nada, o sea, ir al psicólogo es una experiencia increíble, a mí me encanta ir, ¿verdad? Y uno aprende muchísimo en esos procesos. ¿Qué más hay por aquí? Alitan, hay muchos también comentarios que dice excelente, ¿verdad? Excelente días, bueno, ya eso lo leímos, también acá está el valor, ¿verdad? Que cada uno le da a la familia, es muy importante también, eso ellos, muchas personas dicen que parte de nuestro, parte de nuestra autoestima es todo aquel valor que hemos fomentado tanto en los padres como de la familia, ¿verdad Alan? Es parte importante, claro. Sí, 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 hay un aspecto que es muy importante, yo los invito a que investiguen, hay un concepto que se llama el niño interior, me imagino que vos lo has escuchado, Mari. Claro. Es importante revisar eso, porque a veces mucho de lo que estamos haciendo hoy es reflejo de nuestro niño interior y es un niño interior que no ha sido trabajado, puede ser tema para otro webinar más adelante, pero es sumamente interesante ver cómo nosotros reflejamos en nuestra adultez muchos, ¿cómo se puede llamar a esto? Muchas situaciones que vivimos de niños, ¿verdad? Y que hoy estamos reflejando, entonces, a los que les gusta buscar información, busquen ahí información sobre el niño interior, hay muchos videos, muchas informaciones, Luisa Hey es una autora que trabajó mucho el tema, por si quieren buscar también un poco de esto, pero es muy bonito y desde ahí, mira que cuando uno trabaja esto, desde ahí se explica a uno mucho y uno dice, ¡ay, con razón yo! ¡ay, con razón yo soy! ¿verdad? Esa justificación, esa racionalización del por qué, a veces tenemos esas conductas para mucha gente es muy útil para aceptarlas y pues seguir avanzando en su vida. ¿Qué más hay por ahí, Mari? Alan, aquí nos están preguntando con respecto a la chat, es que se me fue un toque en la internet, entonces me desconecté y se me perdieron, se me fue el chat, pero me están preguntando sobre la charla, sí, va a ser a las 3 de la tarde por Facebook Live y también lo van a pasar por Zoom, pero ahí lo, ahí creo que ya están, ¿verdad? La dirección, Alan. Sí, va a ser, creo que va a ser aquí en este mismo canal de Video Bien, para que lo tengan, lo tengan presente ahí, va a ser por este canal, entonces nada más de conectarse igual como se conectaron a esta. para que lo tengan ahí presente o yo creo que está, va a ser retransmitido por Facebook también. Ok. Acá me están preguntando que se quieren comunicar conmigo por privado. Ok, les voy a dar mi correo, es mafe-psic.33 arroba hotmail.com Igual ya casi lo paso acá por el, por el chat. Por el momento, Alitan, sería eso. Muchísimas gracias, de verdad. Con mucho gusto. Por el tema, excelente tema. Sí, es un tema, es un tema. No sé, Alan, si querés aportar algo más. No, pues, recordar esa parte, ¿verdad? Estarnos revisando y estarnos evaluando. Siempre me van a escuchar decir eso porque ahí es donde vienen las oportunidades de mejora. Cuidarse mucho, cuidar mucho la autoestima, ejercitarla, ejercitarla con actividades que realmente me gusten, que me levanten, que me levanten el ánimo. Reconocer cuando no la tengo en el nivel que yo quiero que esté y trabajar para volver a ese nivel y no echarle la culpa a nadie tampoco, ¿verdad? A veces tendemos a echarle la culpa, es que yo soy infeliz porque usted no me quiere, María Fernanda. Entonces, no es así, no es válido, ¿verdad? Alan, otro comentario. No es válido eso, ¿verdad? Otro comentario aquí. Cada día crecemos más. Nos suministran herramientas para adquirir conocimiento. Alan, nos ayuda a simplificar y puntuar las cosas. Como dice el popular, el populacho nos aterriza. Gracias por su apoyo, los felicito y les agradecemos sus esfuerzos. ¿Algún libro, Alan, están pidiendo aquí de recomendación? Híjole, vamos a ver. ¿Crees que hay libros de autoestima, autoestima? Yo, la verdad, no, no, me gustan autores, que te vale por recomendar un autor. A mí me gusta mucho Jorge Bucay. Jorge Bucay tiene varios libros, una saga que se llama El Camino, Los Caminos. Entonces, pueden buscar a Jorge Bucay. Tienen sus libros de El Camino a las Lágrimas, Camino a la Autodependencia. Es una, varios, son como cinco o seis sagas. Pueden buscar a Jorge Bucay. A mí me gusta mucho Jorge Bucay. Entonces, para que lo trabajen ahí. O, tal vez es un enfoque más administrativo y de negocios, pero, sí, correcto Bucay, así como lo escriben. Stephen Covey. Stephen Covey me parece que también es muy, muy bueno para que lo puedan trabajar ahí esos temas. Pero Bucay es, para mí, es muy, muy bueno. Eviri también nos dice, el tema de autoestima nunca estará de más revisarlo, ejercitarlo y motivarlo. muchas gracias Alan y Caja Costarricense y Seguro Social. Bueno Alan, yo creo, yo le digo una cosa, este tema es tan rico que yo creo que aquí nos puede dar a las cinco de la tarde hablando, ¿verdad? Pero, de verdad, ha sido, es un tema que nos ayuda, nos hace crecer, nos fortalece y va tanto de la mano de lo que es poder ser uno feliz y poder sentirse uno pleno con uno mismo, ¿verdad? Alan, que si puede regalar el correo. Ahí le respondí a Roger Cervantes por privado, ahí le respondí al correo. Ok, perfecto. Alan, entonces, yo creo que podríamos ya aquí, no sé si tienen más preguntas, dudas, comentarios. Ah, bueno, están diciendo el caballero de la armadura oxidada es muy bueno. ese es muy bueno, ese es muy bueno, tienen la razón. No, cualquier recomendación que ustedes tengan, pásenla por el chat, así todos aprovechamos y buscamos qué leer también este fin de semana. Dice también el Amarse a uno mismo de Walter Rizzo. Walter Rizzo también. Walter Rizzo me gusta mucho porque habla mucho de esa independencia emocional, ¿verdad? Hay gente que no le gusta, pero hay gente que sí, ¿verdad? Hay de todo. Los libros son como la comida, a algunos sí, a otros no. Pero sí, Mario, ¿ustedes saben de alguno, Mario? Mira, este de Walter Rizzo sí lo tengo, es muy bueno, es muy bueno, pero sí, como usted decía, más bien que nos pasen porque sí, uno tiene la literatura, ¿verdad? Mucho, pero sí, lo que es en sí, los libros, yo este de Walter Rizzo sí lo tengo, es muy bueno. Dice, lindo tema, conocernos a nosotros mismos es súper importante para avanzar en la vida siendo próspero y abundante. A veces nos pusieron otro libro, Vivi Cerdas, Portarte Bien, de María Luisa Ferroz, para el niño interior. Para niños, para el niño interior. Y los cuatro acuerdos, los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz también, dice Ángela. Este libro, Los cuatro acuerdos, es muy lindo, muy, muy lindo. Y ya sacó un quinto acuerdo, para que lo también lo busquen ahí. Pero sí, ese es muy bueno. Sí, sí, sí. No, más bien, muchísimas gracias a todos y a todas que nos están aportando esa biblioteca de títulos que nos están dando ahí y ojalá que sea pues bastante útil y que los puedan conseguir y aplicarlos. Vamos a ver ahí. Listo, creo que ahí está. Que no, muchas gracias a todos por todo lo que están lo que están aportando aquí. De verdad, de verdad, muchísimas gracias. Cualquier duda, comentario que tengan ahí, por favor, háganlo llegar también o algún título o algún tema que les guste. Por favor, háganlo llegar por medio también de nuestras redes sociales. Ahí en la página en Facebook de Vive Bien. Escríbanos ahí. Este, creo que este webinar va a ser subido. Me imagino que entre hoy y mañana. Entonces, pueden ir ahí y ponen, mira, me gustó mucho pero también me gustaría que hablen de esto y hablen de lo otro. Nos interesa mucho saber qué tema les encantaría tratar o que nosotros abordáramos. Nosotros siempre estamos en constante, como dice José Carlos, en constante investigación, ¿verdad? Y leyendo de todo para poder aportarles. Entonces, cualquier tema en esta línea de desarrollo personal, crecimiento y esto que quieran abordar, denos ideas, denos ideas porque la idea es ir aumentando la oferta y que ustedes también puedan disfrutar. O, si usted dice, bueno, me gustaría autoestima parte 2 o algo así, entonces ahí vemos cómo hacemos, ¿verdad, Mari? Así es. Autoestima 2.0. Dice que también hay un libro para las mujeres que amamos demasiado, olvidamos de nosotras mismas, se llama Mujeres que Bailan con Lobos. Hay uno que se llama Mujeres que Bailan con Lobos, o mujeres, algo así creo que es. Ese libro es, pero increíble, creo que se llama así, Mujeres que Bailan con Lobos y es muy, muy, muy bueno para que también lo tengan. Dice, ok, nada más nos recuerda a nuestro compañero Víctor lo de la sintonía, por favor, si lo pueden llenar para quien no haya llenado el formulario de sintonía, para nosotros es muy importante que lo tengan ahí presente y nos ayuden a darle la trazabilidad a esto para que nos, este, para que nos ayuden con el formulario para los que no lo han llenado, por favor. Y, ah, bueno, Caroline dice El hombre en busca del sentido de Víctor Frank, también es un gran libro. Mujeres que corren con lobos, ya me, ya me corrigieron, Mujeres que corren con lobos. Ese es un libro, es un libro ya, es un libro que trabaja mucho el amor propio en las mujeres. Muy, muy buen libro. De verdad, si quieren leer algo bueno, ese es un librazo. Pues ya salimos recomendadísimos aquí, Mari. Así es, vea, vea que yo tengo razón, Alan, aquí todos aprendemos de todos. Aquí no hay nadie que tenga la razón absoluta o que tenga, no, 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 aquí todos aprendemos de todo y esa es la idea. Vea lo que dice Elizabeth, Mari, ahí. Sí. No, muchas gracias, muchas gracias por considerarnos. Planteen esas, todos esos posibles temas, planteenlos por favor por medio de nuestra página en Facebook para poder este, darle, darle seguimiento. Así es. para nosotros también variar los temas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. A las 3 de la tarde, 3 de la tarde, el tema del estrés en ambientes laborales. Esteban, Esteban Corrales, nuestro compañero, lo va a abordar de manera muy buena. este, por favor, sintonicen, antitos de las 3, estén ya aquí esperándonos para arrancar. Creo que es un tema válido, válido para lo que estamos viviendo, también para lo que viene, para la gente y su retorno a los centros de trabajo, inclusive por temas de teletrabajo también es importante reconocer la importancia del estrés en entornos laborales. Aunque usted esté en su casa, a veces implica más estrés estar en teletrabajo, ¿verdad? Que lo diga Mari, que anda ahí en teletrabajo, corre que corre a veces, este, pero sí para que nos acompañen a las 3, por favor. Muchísimas gracias, Alan, de verdad, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado de corazón. Nosotros todos lo hacemos con muchísimo amor y con mucho esfuerzo y como les digo, todos aprendemos de todos. Muchas gracias a cuidarse montones, ya son las 11 y 20, ya viene el tiempo de almuerzo, viene el tiempo de lavarnos las manos, a cuidarnos montones, recuerde que la salud es sumamente importante. Alita, en ahorro sé también, ¿verdad? Cuando se vaya a almorzar, a lavarse las manos, bien lavaditas, como tiene que ser, y a seguir cuidándonos y con el protocolo. Un fuerte abrazo, Alan, y un fuerte abrazo para todos. Que Dios los bendiga. Gracias, nos vemos, chao. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!